Siente que vaya a tus pies, se siente, súbete y lléeme, y me tiras la de una sensación, y vas a hacerlo todo el día. Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ve que está tirando. Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura, adelante y baja, ¡Todo el solito! Arriba, arriba.